Hola, en este video vas a aprender a cómo dibujar una mesa cuadrada, fácil y paso a paso, te voy a explicar. Esto es arte jaredo, así que empecemos. Una mesa es un mueble que está formado por un tablón horizontal, así es, así que lo primero que yo voy a hacer es una línea de esta manera, horizontal. Todo este procedimiento lo voy a hacer a mano, pero ustedes pueden utilizar, si quieren, una regla para que sean mejor las líneas, sean más rectas. Así que bueno, vamos allá. Bien, ahí tenemos nuestra línea horizontal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer otra línea horizontal en la parte inferior, pero vamos a hacerla un poco más larga. Es decir, vamos a empezar más en la esquina y vamos a terminar después de donde finalizó esta primera línea. Veamos el procedimiento. Algo así. Lo vieron, entonces, esta segunda línea, si lo notan, es más larga que la primera, pero los dos son en sentido horizontal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las patas de esta mesa. Bueno, antes de las patas vamos a unir este tablero horizontal. Vamos a hacerlo. Aquí lo cogemos por esta punta y lo llevamos hacia arriba. Y lo mismo hacemos aquí, por esta punta y unimos en esta otra punta. Entonces, ahí vemos ya ese tablero horizontal. Algo muy interesante es que las mesas pueden hacerse con una sola pata o pueden hacerse con más de una pata. En este caso voy a hacerlo con cuatro patas. Muy bien, entonces vamos a hacer la primera pata de la mesa. Vamos a hacer otra línea horizontal, perdón, una línea vertical hacia abajo en este sentido. Y ahora vamos a hacer, vamos a hacerla un poco más gruesa aquí. Algo así. Ahí está. Vamos a hacer la otra pata en sentido vertical. Ahí está. Ahora vamos a hacer las patas que están en la parte trasera de la mesa. Y para eso nos vamos a guiar de estos dos puntos. De este primer punto y de este segundo punto. Así que vamos a bajar en línea recta vertical. Sería más o menos por aquí. Y vamos a hacer esa otra pata de la mesa. Algo así. Tenemos que hacerla más corta que esta otra porque se supone que es la pata que está al fondo. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Bajamos de manera vertical recta, más o menos por aquí. Y vamos a hacer esa pata. Muy bien, entonces allí básicamente ya tenemos nuestra mesa. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a darle un contorno un poco más grueso. Por eso voy a cambiar aquí. Voy a cambiar de marcador. Si te está gustando este video entonces suscríbete en este momento en este canal porque aquí hacemos dibujos fáciles y lo vamos explicando paso a paso para los niños y para la escuela. Y también para que practiques todo lo que tiene que ver con el dibujo. Bien, vamos a hacer las líneas más gruesas. Un dato muy interesante, no sé si lo sabías, es que las mesas venían siendo utilizadas por los egipcios. Eso fue dos mil seiscientos años antes de Cristo. ¿Y para qué nos sirve a nosotros una mesa? Por ejemplo, nos puede servir como plataforma para consumir nuestros alimentos. Dos mil seiscientos años antes de Cristo. Dos mil seiscientos años antes de Cristo. Y bueno, aquí tenemos ya nuestra mesa dibujada. Una mesa muy sencilla si se dan cuenta, una mesa cuadrada, una mesa fácil de hacer. Y mira que te lo acabo de explicar paso a paso ¿Te gustó este video? Entonces mira, debajo de este video te voy a colocar ahora otro video Para que aprendas a dibujar una mesa pero redonda Debajo te estoy colocando el video ya Y mira aquí enfrente, aquí enfrente te estoy colocando también La opción para que te suscribas a este canal Aquí enfrente te estoy dejando la opción para que te suscribas a este canal Así que espero que te haya gustado este dibujo Y nos vemos en un próximo dibujo aquí en Arte Jaret